¿Cómo están aquí en compañía de Rubén Girado y Alejandro Damián? Quien les habla, María Alejandra Araya. Tiene el gusto de entrevistar a dos grandes personas, grandes amigos, que son emprendedores en estos tiempos tan difíciles y de tantos desafíos como es la pandemia y las nuevas rutinas que nos impone este contexto. Que nos cuenten, ¿qué hacen? Bueno, yo soy Alejandro. Vos lo dijiste bien, somos emprendedores en tiempos de pandemia. Emprender es empezar y empezar siempre cuesta. Pero bueno, los argentinos estamos como muy acostumbrados a empezar y empezar y empezar siempre, ¿o no? Así que bueno, pero a nosotros no nos costó tanto desde el punto de vista, Alejandra, de que hemos venido haciendo siempre como muchas tareas paralelas. Rubén con su profesión en la salud, yo con mi profesión como caracterizador y maquillador, pero siempre ir haciendo como otras cosas. Él seguía tejiendo, siempre ligado al arte textil y todo. Entonces, cuando de repente el mundo paró y nos dijeron, nos guardemos, vayamos adentro, bueno, para nosotros fue como una tarea un poco más liviana. Bueno, ¿cómo trabajan? ¿Qué hacen? ¿Por qué han incorporado cositas nuevas que yo he disfrutado? ¿Cómo es colgar? Los collares. A ver. Sí, bueno, nosotros hace mucho tiempo que estábamos tejiendo y bueno, se va incorporando cosas nuevas. Es decir, yo ya estoy ahora de hacer prendas textiles, estamos haciendo también accesorios. De lo mismo, con tejido como el telar de María, solamente que bueno, yo voy fabricando mis telares. Es decir, cuando lo necesito más chico, hago un telar más chico para poder hacer las prendas que yo necesito, ¿no? O lo que necesito. Este, bueno, y ahí vamos incorporando. Es decir, lo que nos va pidiendo la gente, lo que nos va gustando. Hacemos cosas de papel mallé, cosas de fieltro, lámparas. Bueno, muchas cosas.